Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y el reencuentro de parejas. Nadie se esperaba este magnífico reencuentro, de John Valverde junto a su exnovia, Melissa Yumisaka. Juntos hicieron un video musical denominado, Tu soltera y yo casado. No se sabe el por qué de su reencuentro, si anteriormente Melissa dijo que no grabarán contenido juntos, ya que sus seguidores armarán polémicas. Me llevo bien con él todavía, solo que no podemos grabar contenido porque la gente crea polémica para quien anda en lo suyo con su pareja. John Valverde desde que terminó con Melissa, estuvo y aún está con él y Huaminga, ahora son una gran pareja y disfrutan de una relación sana y sincera. John se le juntó a su novia y su ex. Vaya, quién sabe lo que pueda pasar, ya que John ha vivido muchos momentos junto a Melissa, a ella también le llevó a sus páramos, y al igual que Ellie, también grabaron contenido juntos. Ahora tus amiguitas se llaman Juan el Mecánico, ¿no es cierto? ¿Será que a Ellie no le molestó que grabaran juntos? Aunque poniéndose a pensar, John debe estar recordando los besos que se daba con Melissa, ya que él sí la quería mucho, pero por Melissa que no tomó en serio la relación se terminó. El turno de John, a él jamás le importó demostrarle amor a Melissa, incluso en sus likes. Nos damos un dato importante de Melissa Yumisaka, ella fue novia de John Valverde, y luego de dejarlo entró con Rommel Rackp, por lo que empezaron a molestarlas y armaron polémica, ya que ella andaba muchando a los dos, jaja. Hashtag los ñaños dijeron por ahí, yo no sé por qué dijeron. Hashtag ñaños. Hicieron una pregunta a los ñaños, jaja, que tal vez a Melissa Yumisaka. Escuchemos sus respuestas. John también ha probado, yo quiero saber. John Valverde cuenta. Para John Valverde fue un 5, mientras que Rommel Rackp no quería responder, jaja. Claro, le dio un 10. Un 5, si me... Muchas personitas empezaron a hacer preguntas del porqué de su colaboración, por lo que Melissa decidió hacer un podcast, es decir, una pequeña entrevista a John Valverde, sin dejar de lado a su muñecasa, Eli Huaminga. John anda muy nervioso, ya que se le juntó sus dos mujeres, jaja. Con Eli, sí, junto, pero ya les voy a también indicar a Eli que está aquí, así que estén pendientes en mis redes sociales. Las preguntitas están muy fuertes, empezará con John Valverde. Prepárense. Hola, ¿cómo están, chicos? Y bueno, ya vamos por el segundo podcast, ahorita ya me encuentro. Ahora le toca hacer la entrevista a su rival, Eli Huaminga. ¿Cómo estará John viendo de lejitos a su ex y su novia juntas? Jaja. Desde ahora será dos mujeres, un camino, te pasas, John. Vamos a estar, quizás las productitas se vienen por ahí. Ya la van a conocer un poquito más también. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y suscribirte.